Compañeros, en Estudio Televidente Diable, como habla Televisión Digital, efectivamente en estos momentos capturas que están realizando en estos instantes los miembros de la policía, aquí estamos observando donde están haciendo pues el desplazamiento de los detenidos, bueno, vamos a ver qué quiere decir el detenido. Mire, ve, póngame la cámara aquí, yo soy mercadero y la policía está haciendo una corrupción conmigo, si quiere vaya al pasaje 13, hágame el favor, yo tengo un niño enfermito, todos los mercaderos me conocen. ¿Por qué lo han detenido supuestamente? O sea, estoy durmiendo con mi hijo y llegaron cinco policías y rompieron las puertas de puro aire. ¿Y todo esto que se ha decomisado? No, no es mío, yo más bien empeñé el chimbo, escúcheme bien antes de decir, el domingo empeñé el chimbo para comprarle la lechita a mi nieto que es enfermito, vayan, hágame el favor. ¿Para la Navidad, para pasar la Navidad? No, para, para, no, para darle la leche al niño. ¿O sea que todas estas acusaciones? Sí, de pura mentira, pues, que yo soy, yo soy vendeule. ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel Pérez, yo no soy sinvergüenza, todos los buleros me conocen, todos los mercaderos me conocen. Yo un día en el mercado le pregunté que me diera el número que andaba con mi esposa, que teníamos un niño que era hirocefalia. Y hacen esto, lo que están haciendo es una ridiculez. Bueno, estamos escuchando en este momento. ¿Y puede ir al mercado? Bueno, hemos escuchado en estos momentos al detenido que ha brindado declaraciones referente a todo lo que se ha decomisado en estos momentos, como pueden ustedes observar de igual manera en estos momentos. En imágenes, él asegura que se encontraba durmiendo con su nietecito cuando se ha dado esta detención. Vamos a escuchar en estos momentos también a la subcomisaria Belki Valladares para saber cuáles son las declaraciones referentes a esta detención que se da en estos momentos. Así es, la Policía Nacional a través de la Dirección Policial de Investigaciones en las últimas horas ha desarrollado esta importante operación policial en el barrio Cabañas de la ciudad de San Pedro Sula, en donde se ha requerido en flagrancia a este sujeto, el cual tiene 46 años de edad, de oficio comerciante. Esta persona es un supuesto miembro activo de la Mara Salvatrucha, conocido en el mundo criminal con el alias del Diablo, y esta persona fue requerida en flagrancia por agentes de policía cuando caminaba específicamente por la 12 calle 13 pasaje del barrio Cabañas de San Pedro Sula. Al momento de requerirlo, cabe mencionar que él ya traía una investigación previa y al momento de requerirlo, él portaba un maletín color gris y al momento de realizar la inspección a este maletín se le encontró varios indicios, como es un arma de fuego de uso prohibido, estamos hablando de una azúcar ametralladora, también cabe mencionar que esta azúcar ametralladora portaba su propio cargador, munición, asimismo se le decomisaron varios envoltorios conteniendo lo que es marihuana, estamos hablando de casi 300 envoltorios de marihuana, también piedra, supuesto crack, cocaína y se le ha decomisado también varios cartuchos sin percutir de lo que es AK-47, 7.62 y 13 sin car y un chaleco antibalas, de esta manera pues este sujeto será puesto ante la autoridad correspondiente para que responda por lo que son los delitos de porte ilegal de arma de uso prohibido, porte ilegal de arma de uso, de munición de uso prohibido, también lo que es el delito de tráfico ilícito de drogas. Así es, bueno, muchísimas gracias, han escuchado ustedes en estos momentos las declaraciones por parte de las autoridades, aquí lo que se ha decomisado y de igual manera las declaraciones que el detenido quería que salieran a través de las diferentes cámaras y ustedes han escuchado lo que él también pues ha declarado. Con las imágenes de mi compañero Oscar Bolita Perdomo vamos a retornar con ustedes nuevamente hasta los estudios.